Las autoridades colombianas incautaron 23 toneladas de coltán en dos operativos realizados en el departamento del Bichada. Así lo informó el comandante de la XXVIII Brigada del Ejército, el general José Benjamín Perdomo. Mediante operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, encaminadas a contrarrestar la explotación ilícita de los yacimientos mineros y los recursos naturales en el oriente colombiano, el Ejército Nacional, con el apoyo de la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades logramos en dos acciones la incautación de 23 toneladas de coltán. El coltán, compuesto por minerales como la columbita, casiterita y tantalita, es crucial por su aplicación en la industria electrónica. Sin embargo, cuando es explotado ilegalmente se convierte en una fuente de financiación para grupos armados al margen de la ley. El brigadier general Perdomo añadió que estas acciones representan golpes que afectan las rentas ilegales de grupos armados en la región. Se estima que este mineral tendría un valor superior a los 6.600 millones de pesos en el mercado ilegal internacional. Es importante resaltar que en los departamentos de Bichada, Guainía y Baupés no existe legislación ni los permisos para que este material mineral sea extraído legalmente. El coltán es usado para la elaboración de baterías y equipos tecnológicos que bandas criminales explotan ilegalmente y tratan de sacar de Colombia por la zona fronteriza con Brasil y Venezuela para ser trasladado a países como Alemania, Bélgica, Kazajistán y Estados Unidos.